Nosotros somos fiel oyente de Exitosa, desde que empezamos a trabajar desde las 7 de la mañana, escuchamos hasta la noche que nos vamos a la casa, ¿no? Somos fiel oyente de Exitosa, ¿no? Señores, un apoyo este almuerzo para que usted pueda disfrutarlo, al menos sabemos que seguramente es complicado para usted, taxista, que tiene que solventar los gastos del hogar. Así es, es un apoyo por este programa que es de Karina Noguano, que es La Hora del Vitute, si nos apoya con el almuerzo, por supuesto, porque usted sabe que la situación está... Está complicada. Está complicada, ¿no? Buenas tardes, y es que ya tenemos a nuestros 20 primeros taxistas que han llegado rápidamente hacia el Parque de la Amistad en el distrito de Turco. Estamos en la cebichería Pisis y somos con nuestro primer taxista, señor. Muy buenas tardes. Karina, lo está escuchando en estos momentos, ¿dónde se encontraba usted? Se encontraba en el cruce del Camino del Inca con la Benavides, porque yo siempre he tentado de conseguir... Yo trabajo por el sur, todo era más que para el norte, el centro, ¿no? Ahora he tenido la oportunidad de... Siempre he querido recibir, ¿no? Lo que Exitosa nos premia por ser... Salir de los artistas y escuchar el rayo Exitosa. Claro, nosotros premiamos a los artistas fieles oyentes. Es por eso que siempre resaltamos, fieles oyentes. Usted seguramente se levanta bastante temprano, se siente en su auto. ¿Y qué radio pones? 95.5. Escucho casi todo... Exitosa. Desde que salgo de las 7, todo el programa lo escucho. ¿Y cuál es su favorito hoy, dígame? La que conduce de 11 a 2 de la tarde. Ah, Karina Novoa. Karina Novoa. Le estoy escuchando, Karina. ¿Qué le quiere decir a Karina? Gracias. Le doy muy agradecido por la ayuda que nos dan los taxistas. Exitosa y como se me dice... Y la hora de virtud. Nosotros estamos agradecidos. Muchísimas gracias de su ceviche. Guerrero de la cevichería, pifes. Muchísimas gracias. Disfrútenlo. Provecho, provecho. Estamos aquí con nuestro siguiente taxista. Muy buenas tardes. Karina, lo está escuchando. Por favor, a ver si bajamos el volumen para que no se interfiera. Provecho, señor. ¿En dónde se encontraba? Escuchó rápidamente el llamado y llegó, pero rapidísimo. Bueno, en esta ocasión estaba acá en la avenida Benavides con Cajinelli, ¿no? La que está acá a la vuelta y escuché la hora de virtud y bueno, como estaba cerca, me vine corriendo. Claro, usted siempre está escuchando, atento a la información que brinda Exitosa a través de Informamos y Opinamos. Nosotros somos fiel oyentes de Exitosa. Desde que empezamos a trabajar desde las 7 de la mañana, escuchamos hasta la noche que nos vamos a la casa, ¿no? Muy bien. Somos fiel oyentes de Exitosa, ¿no? Señores, un apoyo este almuerzo para que usted pueda disfrutarlo. Al menos sabemos que seguramente es complicado para usted, taxista, que tiene que solventar los gastos del hogar. Así es, es un apoyo por este programa que es de Karina Nohuano, que es la hora del bitute. Sí, nos apoya con el almuerzo, por supuesto, porque usted sabe que la situación está... Está complicada. Está complicada, ¿no? Ok, ¿y cuál es su radio favorita, señor? Por favor, dígalo fuerte. Exitosa, 95.5. Muy bien, señor. Estamos en entrega de su ceviche guerrero de cevichería. Pipi, vamos con nuestro último, señor, que nos está escuchando. Muy buenas tardes. Karina Nohuano, la estoy escuchando. ¿Qué le tiene que decir directamente a ella? Eh, agradecer a Karina Nohuano, la verdad que me gusta su programa, es una mujer que ha demostrado que tiene mucha calidad periodística y agradecido por la comida que me tocó hoy día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. Es un ceviche guerrero, guerrero picante, ¿lo va a poder soportar? Por supuesto, como buen peruano. Muy bien, señor. ¿Cuál es su radio favorita? Te gusta el lajecito. 95.5, exitosa. Exitosa, eso, señor. Muchísimas gracias, Karina. De esta manera, ya les hemos entregado a nuestros 20 taxistas que han llegado rápidamente hacia el Parque de la Amistad en el Distrito Surco. Atentos todos, aquí se encuentra ubicado en la cevichería Pisis, en el patio de comidas del Parque de la Amistad en el Distrito de Surco. Entonces, de esta manera, finalizamos, Karina, la hora del bitupe. Exitosa en Lima, 95.5, la voz que integra al Perú. Muchas gracias a todos mis amigos taxistas. Muchas gracias a todos los que están en sintonía de Exitosa 95.5. Vayan sacando su recibo del agua. Vayan sacando su recibo porque yo cierro esta secuencia y les doy los números de teléfono porque ya Claudia está al lado mío, listísima para seguir ayudando. Así cerramos nuestra secuencia, la hora del bitupe. En Exitosa hemos presentado La Hora del Bitute